Tú, Gerardo, eres el preparador físico, el responsable de que el equipo corra en cada partido. Y el psicólogo. Bueno, psicólogo no de carrera. Pero Gerardo, lo del psicólogo, eso es muy importante, es decir, ser capaz de inspirar al equipo para que salga al campo, lo de todo y pueda ganar, eso es importantísimo. Sí, no es que yo los inspire, es que yo tengo una forma de ser, ¿no? Soy un chaval, pues, bueno, un chaval. Sí, sí. O sea, como ves, siempre veo el vaso bastante lleno. Sí. Pero eres un chaval, eres un chaval. Transmites a los chavales, pues, bueno, pues, optimismo, siempre tienes que estar, bueno, con ellos, apoyándolos, si ves uno un poco cabizbajo, levantáis la moral, ese tipo de cosas. Entonces, de ahí una palmadina, igual que otras veces les doy con el látigo. Claro, porque sí, sí, ellos tienen que correr y tienen que trabajar, pero a la vez puede ser cariñoso. La pedagogía no tiene nada que ver con que los trates duramente, ¿eh? Puede ser... Claro. Oye, Gerardo, ¿y esta misma filosofía o psicología, tú crees que se puede aplicar a equipos grandes como el Barça o como el Madrid? Porque, claro, ahí hay cada estrella. Lo tengo claro yo. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Qué harías con Ronaldo, por ejemplo? A ver, ¿látigo o cariñito? Con Ronaldo, igual iba de fiesta algún día, para entrar en esa dinámica, no sabes por qué. Más bien cariño, porque entrenar, parece que entrena mucho el chaval. Sí, pero ¿tú crees que ahora él necesita cariño? Sí, son de esta gente que necesiten que los mimen un poco y dicen, oye, chaval, Inge es el mejor, tal. Hay que decirle, eres mejor que Messi. Eso. Hay que decir esas cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no lo es, no es mejor que Messi, ¿no? Uf, muy difícil. Son distintos futbolistas. Uno es el físico, el body, el cuerpo, las facultades físicas, y otro es la técnica, esas cosas que naces con ellos, pero que no se pueden adquirir fácilmente, ¿no? El otro es una cultura adquirida, digamos, deportiva, que quizás se mejore con el entrenamiento, pero la de Messi es casi imposible mejorar con el entrenamiento. Claro, porque en un partido como el del domingo, se lo pregunto a Abelardo, que tú, Abelardo, eres tan amigo de Luis Enrique, ¿un partido como el del domingo? ¿Tú lo puedes ver con tranquilidad, objetivamente? ¿O tú estás pensando en tu equipo, en tu amigo, en Luis Enrique? ¿Cómo habiste perdido el domingo? Bueno, bien, tranquilo, hombre, un poco, Dal, porque habíamos empatado nosotros. Me hubiese gustado más verlo habiendo ganado. Ya. Me pasa, bueno, lo vi con mi hijo, que es muy esportinguista y muy culé, también, como yo. Y bien, bien, bien. Yo creo que Luis está haciendo una grandísima labor. Yo creo que el otro día, además, se vio un partido muy bonito, con muchas alternativas, que puede ganar cualquiera. Y al final, bueno, ganó el Barça, que yo deseaba que ganaba el Barça, porque evidentemente jugó ocho años allí, y la verdad que pasé ocho años maravillosos. Y bien, lo vi muy tranquilo. Oye, ¿y tú a Luis Enrique le ves bien en el Barça? Yo le veo como serio, siempre está como enfadado. Siempre está como serio con los periodistas en la rueda de prensa, pero ¿qué le pasa? Claro, eso es lo que le iba a preguntar yo. No sé, bueno, yo creo que Luis... ¿Qué le pasa a tu amigo? A ver. No, Luis es así. ¿Sí? ¿Es serio? Sí, es una persona... No, no, no. No. Todo lo contrario, no es nada serio, para nada. Me pasa, bueno, a lo mejor con vosotros no sé si será más serio o menos serio. No, no, es una persona muy normal. Todo lo contrario, es muy bromista. Pero bueno, yo creo que entrenar al Barça es mucha responsabilidad, mucha presión, y evidentemente es difícil. Doño, decías... No, estaba viendo una señora que había ido con la bufanda y todo del Sporting, y se me estaba ocurriendo una maldad terrible, una maldad terrible que es... Mira, un momento, un momento, antes de la maldad, señora, hola, buenos días. Señorita, por favor. Ay, señorita, perdóname, ¿eh? Perdón, perdón. Perdóname, ¿eh? Buenos días, Gemma. ¿Qué tal, señorita? ¿Tú vas al campo habitualmente? Cuando puedo voy, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay que animar a estos chicos y a este entrenador y a este preparador, vamos, es que quién no va con ellos. Pero ya, ¿qué pareja tenéis aquí entre Gerardo y Abelardo, no? No, no, impresionante. Además, es que da gusto verles trabajar y ver cómo animan y cómo está hecha esta plantilla este año, ¿verdad? La verdad que la mitad de ese co-liderato que tenemos ahora lo tiene sentado al lado. Bueno, pues muchas gracias. Y el domingo, qué pena lo del recre, ¿no? Fue una pena, pero bueno, hay partidos y partidos que dan todavía 12 jornadas, son muchos puntos siempre, como dice Abelardo, hay que ir arañando poquito a poco, y tuvimos la suerte del fin de semana de que los demás, un hombre, tropezaron un poquito. Sí, muy bien, muy bien. Que dice Abelardo, y es verdad, dos derrotas en 30 partidos lleva el Sporting, ni Madrid-Barça llevan esos números, ¿eh, Pitu? No, no, la verdad que no lo pensamos ninguno, ni yo mismo, cuando empezábamos en julio de la pretemporada, pero bueno, es una realidad, hay que vivirla, hay que disfrutarla, yo estoy disfrutando como nunca, estoy disfrutando más ahora que cuando jugaba, y la verdad que muy contento. ¿Disfrutas más ahora que cuando eras jugador? Disfruto en el campo, lo que me pongo es mucho más nervioso, muchísimo más.